Me recordará cuando despierte y me extrañará al no tenerme. Me sentiré en sus brazos y llenaré el espacio con los detalles míos que él hacía al soñar. Acariciar su piel es una aventura, en su mirar no ves que hay una duda. Es mía porque sientes que me ha querido siempre, sabía que era yo antes de llegar. ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio, lo dio por mí. ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo quien le enseñó a sentir. ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierta y no me vea de madrugada. Y yo, ¿a dónde iré? Sin ella no soy nada. ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio, lo dio por mí. ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo quien le enseñó a sentir. ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierta y no me vea de madrugada. Y yo, ¿a dónde irás sin mí? Si cada paso que dio, todo lo que ella aprendió, le digo lo aprendió por mí. ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? ¿Qué pasará cuando despierta y no me vea de madrugada? ¿A dónde irás sin mí? Tú me recordarás y me vas a extrañar. No ves que he sido yo, y yo, y yo, y yo, quien te enseñó a sentir. ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? ¿Quién llenará? ¿Quién llenará? ¿Quién llenará el espacio? ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? Nos necesitamos, mi amor, si yo no sé. ¿A dónde vas a ir sin mí? ¿A dónde voy a ir sin mí? Oye, el que se fue, se fue, y yo sigo aquí con la Puerto Rica en Power. ¿A dónde irás sin mí? 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 Gracias.